Y anoche el encargado de seguir encendiendo la llama de la rumba aquí en la ciudad de Barranquilla fue Juan Gabriel. Él en medio de su concierto demostró por qué sigue siendo el divo de Juárez. Barranquilla, considerada la capital americana de la cultura, disfrutó de un espectáculo de lujo con la presentación de Juan Gabriel en el estadio Tomás Arrieta. El artista agradeció el calor de la gente. Maravilloso este público encargador. Barranquilla está agradecida con este espectáculo. Muchas gracias y agradezco todos los momentos de felicidad. Y que Juan Gabriel le cante las mañanitas a Barranquilla me pareció apoteósico. Juan Gabriel increíble, además tuve la fortuna de verlo aquí en primera fila. Estoy dichosa, de verdad. Un espectáculo al estilo Broadway se vivió en Barranquilla. Juan Gabriel cantó, bailó y encantó. Otros grandes de la música como Peter Manjarres, Jorgito Celedón, Michelle Torres, entre otros, también le cantaron a Curramba en su bicentenario. Gracias, y a ti. Est fashion, qué Shaul? Hola, en un espectáculo al estilo de la música como Peter Manjarres,ệu. A veces, tiene ficha de que se debe de olvidar guessed Mr. Y el güero exista nuestra crustá, como Peter Manjarres. Y el güero, yo le Ministry, pues tenía dos para disfrutar.